Afganistán vive hoy la resaca de la jornada electoral de ayer en medio de algunas felicitaciones sobre todo por el buen nivel de participación que superó los 7 millones de votantes según la comisión electoral. Sin embargo y aunque ayer nos informó de muchos de los choques entre las fuerzas de seguridad y los talibanes, el Ministerio del Interior ha anunciado hoy que casi 200 personas murieron ayer. De ellas 176 eran talibanes, 12 eran policías y 4 eran civiles. La comisión electoral ha informado también de que 200 de los más de 6.000 colegios electorales distribuidos por todo el país no pudieron abrir normalmente debido a problemas de seguridad. Sin embargo la jornada se vivió en una relativa tranquilidad. Por su parte la comisión de quejas electorales ha anunciado que ya tiene unas 1.300 quejas recogidas en un proceso que se cerrará mañana a la medianoche. Los primeros resultados de estos comicios se esperan para de aquí una semana aproximadamente. Pau Miranda, Agencia F, Kabul.